jajaja ya me lo siguen eh ufff vaya esta lleno esa wey hay que ir ¿Vale otro? Ah 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 Tiki a uno, Tiki a uno ¿Dale esta? ¿Que se? No se dejo acá está metido por ahí como una rata arriba no te creo hermano que es este concho de tu madre hermano este juego no es brutal aquí yo conocía mierda venga lo viste venga viste este weon hermano yo no me acuerdo que íbamos a jugar así weon era una vestida toda peruana hermano ni corría nomas weon